Las tres generaciones tenemos un modo diferente de pensar y de actuar también. Yo nunca pensé en decir el lío de amor hice. Yo pensaba que era esterno. Ese hombre hizo mucho por la gente. Yo me enteré de la muerte de Fidel en la mañana que lo sentí en el radio, pero no me dio nada. Mi concepto de revolución es muy diferente al que tiene mi tío y al que tiene mi abuela. Yo vivo en otro tiempo y a lo mejor con su fallecimiento trae un nuevo cambio. En el año 59 bajaron los barbudos. Que venían a liberar la Cuba para que nosotros fuéramos libres, los pobres. Cuando ellos entraron yo nunca lo vi. Yo lo vi aquí en La Bama. Propiedades de compañías. Unió a lo negro con lo blanco porque antes había un racismo. La vida de la gente cambió. Lo hice Fidel. Yo nací en 1942. Es un pueblecito, un barrio. Yo trabajaba mucho con la niña. La vida era durísima porque había que trabajar duro para poder tener la cosa. Y éramos muchos hijos. Éramos diez. Nací el 12 de octubre de 1964. Yo a mí me enseñaban mucho de lo que es la revolución, pero no era muy revolucionario. Era un adolescente, pero era un adolescente muy duro que decía la verdad. Me entero por boca de otra gente gay que hubo mucha represión a los gays que lo pusieron como un campo de concentración. Ser gay era como un bicho raro. Nací el 13 de mayo de 1996. Desde chiquita, no sé, siempre me han inculcado el estudiar, que aproveche todos los beneficios que nos brindan. La educación gratuita, la salud gratuita. Y ahora actualmente estudio en la Universidad de La Habana. Para mí la revolución siempre significó un avance, un cambio. Un cambio que hubo en esos tiempos de 1959. No me considero revolucionario, me considero cubana. Cubana, como todo cubano que piensa en prosperar y piensa en el bien del país. Mi abuela sí es revolucionario. Así no todos los cambios, los beneficios que trajo consigo. Ella sí supo lo que es la revolución. En la zona donde yo me crié vivían los hijos y los nietos de Raúl y Fidel. Y yo veía la diferencia que había entre ellos y yo. Ellos tenían sus casas con piscina, tenían sus viajes a Europa, aquí y allá, y nosotros no lo podíamos hacer. Y era un poco duro yo y rebelde. Todos nosotros, todos los vianos iguales. Pero ellas, a veces, ahorita estábamos hablando de la medicina, que a veces tú vas a la farmacia y la medicina no la hay, pero por fuera te la venden. Desde arriba viene la corrupción, que no tengo miedo, para que la gente sepa la verdad. No, porque es que ahora no hay, ahora Raúl mismo dijo que había que hablar, que había que decir las cosas. Fidel significa para mí una persona, una persona que ha logrado muchas cosas. Yo no lo conocí a él en esta etapa de mi vida y a él no gobernaba, era Raúl. Pero lo que sí te puedo decir es que él hizo muchas cosas que hay que aplaudírselas y que él siempre va a estar en el legado de Cuba. Yo pienso que para la juventud es una persona mítica porque siempre nos han hablado de él, pero no tuvimos la oportunidad de conocer sus medidas. Porque esos son ignorantes, esos no tienen sentimientos, son ignorantes. Sí, pero la generación de mi mamá vivía mucho de la mentira, porque mucha gente que en esa época se viraron y se fueron para Estados Unidos. Si esa generación pensaba en irse, mi generación lo piensa más. Pero mi generación piensa en irse, pero para conocer, para traer esas nuevas ideas de internacionalismo, traerlas aquí y ponerlas en práctica realmente.